La Mesa de la Memoria Histórica ha aprobado la nueva denominación que tendrán las nueve calles afectadas por la Ley de Memoria Histórica en la capital, con los nombres más votados por los vecinos en el proceso participativo que se llevó a cabo. Los grupos políticos representados en la Mesa han aprobado la nueva denominación, por mayoría con los votos a favor de PSOE, Ganemos y Ciudadanos. Como ya habían anunciado previamente, a la sesión no asistieron los representantes del Grupo Municipal Popular ni tampoco el concejal no adscrito. Entre los cambios acordados, el pasaje José Gutiérrez Ortega pasará a ser ahora el pasaje de la Pandorga. La calle José María Aparicio Arce será la calle Manuel Herrera Piña. La plaza Fernando Merri del Val, la plaza Gloria Fuertes. La calle Gregorio Sánchez se denominará Irene Villa. La calle Belchite, Emilia Pardo Bazán. La calle Brunete, María Zambrano. La calle Santa María de la Cabeza será ahora calle Sara Montiel. La calle Simancas, calle Miguel Ángel Blanco. Y el grupo Vicente Galiana se denominará Grupo Adolfo Suárez. Ahora la denominación se aprobará en un decreto del que se dará cuenta a la Junta de Gobierno Local y al Pleno Municipal.